Estamos presentando Cabildeo con Amalia Pando Muy buenos días Cabildeo Hoy quiero empezar expresando mi solidaridad con el pueblo nicaragüense que continúa resistiendo a la ya claramente dictadura de Daniel Ortega y su mujer Rosario Rosario que ha dejado eso, un Rosario de penas, de muertes Se estima que hay más de 60 muertos, 15 desaparecidos en esta tragedia social que se llama Nicaragua y que empezó por un pleito pequeño de la seguridad social y que se ha transformado en una lucha para exigir la democracia y que Ortega se vaya, que se vayan todos 30 de abril, último lunes de este mes siempre tan esperado, el mes de abril y víspera del Día de los Trabajadores Hoy quiero referirme a cuál es la situación de la clase obrera en nuestro país y empiezo por el regalo que Evo Morales va a hacerles a los trabajadores mañana con la aprobación de la ley de las empresas sociales Cada primero de mayo el gobierno hizo una tradición de aprobar algunas medidas importantes la nacionalización de tal cosa Bueno, se le ha acabado la lista de nacionalizaciones y entonces ha recurrido a esto de las empresas sociales Llama la atención que no hubiera el gobierno nacionalizado los ferrocarriles y esto no es casual Los ferrocarriles están en manos privadas, la mitad con las AFPs y la otra mitad en manos de un venezolano de Gil que es socio del gobierno y por esta razón pues los ferrocarriles que habían sido privatizados primero en manos de los chilenos han pasado ahora a manos de un socio del gobierno y por eso no nacionalizan los ferrocarriles que están en manos de estos empresarios venezolanos muy vinculados a las rentas de los países de los negociados de las coimas etcétera, etcétera Entonces vamos a el decreto de las empresas sociales uno de los dirigentes vinculados al gobierno de la Confederación de Fabriles Vicente Pacosillo dijo que estaba contentísimo con esta ley de empresas sociales porque se habían cerrado 10 empresas en el alto de las cuales la mitad 5 ya estaban bajo el control de los trabajadores en gestiones obreras lamentablemente los colegas que entrevistaron a Pacosillo no le preguntaron ¿y cuáles son esas empresas señor Pacosillo? y segundo ¿cuál es el resultado de esa administración? Parte de esta declaración es cierta 10 empresas grandes en el alto se han cerrado pero no solo las 10 se han cerrado se han cerrado centenares de empresas en el país estamos hablando de los últimos años pero esas 10 que menciona Pacosillo son empresas muy destacadas de todas ellas hemos investigado y una pasó a la administración obrera y eso es lo que no dice Pacosillo porque lo que el gobierno les pretende regalar a los trabajadores son muertos son proyectos muertos y los trabajadores tendrán la tarea de la milagrosa resurrección que como es milagrosa no siempre llega en Bolivia no hay una sola experiencia de gestión obrera exitosa y eso que somos un país de control obrero recordarán que con la revolución del 52 se impuso en las minas la gestión obrera el control obrero sobre la producción nacionalizada pero era control obrero no era gestión obrera acá estamos hablando de una gestión obrera donde la empresa pasa completamente a la administración de los obreros y los obreros como administran administran convirtiendo el sindicato en un consejo de administración y entonces ya las reivindicaciones salariales se dejan a un lado y con el pretexto de que ahora somos dueños de la fábrica no se cumple ninguna de las normas laborales ¿qué experiencia y a qué se refería en realidad este dirigente de la confederación de Fabriles? una experiencia y dolorosa es de la empresa Silbo hay dos empresas Silbo que son que están relacionadas una en la ciudad de Oruro y otra en la ciudad del Alto kilómetro 7 es una empresa fundada en 1949 y que trabajó en nuestro país durante 60 años consecutivos el padre el hijo que hicieron este emprendimiento para la producción de hilos por lo tanto era proveedora para el resto de la industria textil había una gran industria textil particularmente en la ciudad de La Paz cuando esa vieja industria textil cerró esta empresa Silbo y Landerías Silbo era proveedora de Ametex cuando Ametex la expropió el gobierno en 2009 Silbo fue por el mismo camino y atraía problemas financieros de endeudamiento imposible de cubrir porque el mercado se había reducido en fin problemas empresariales lo cierto es que el 2009 la empresa no funcionaba más y tomaron la decisión de a cuenta de las deudas que tenía tanto con la banca como con los trabajadores convertir esta empresa en una empresa de los trabajadores y el trabol revisando documentación y periódicos de la época se anuncia que la autoridad encargada del control de las empresas Oscar Cámara ofrece a la naciente y el trabol que es hilvo bajo la autogestión obrera medio millón de dólares para que arranque porque claro ahí estaba el terreno que vale mucho las instalaciones la maquinaria maquinaria moderna maquinaria vieja maquinaria moderna las oficinas las computadoras en fin todo pero claro hay que comprar materia prima hay que comprar algodón Bolivia no produce algodón había que importar algodón del Perú y entonces ofrecieron medio millón una senadora también se metió en el baile Sandra Soriano prometiendo bueno que ahora ya llegó el día de sol radiante para los trabajadores y ofreció un millón de dólares que se necesita para el arranque de cualquier empresa compra de materia prima insumos pagar la luz de pagar el teléfono el agua bueno siete meses después en Oruro las manifestaciones de los obreros de Ilvo siete meses sin salario siete meses diciendo pidiéndole al gobierno que cumplan que cumplan y ese fue el destino de Ilvo ¿no? trabajadores sin sueldo trabajadores no hubo no hubo depósitos al seguro social trabajadores sin jubilación unos se llevaron un pedazo de una maquinaria otros el pedazo de otra maquinaria etcétera en conclusión sobre el desastre más desastre sobre el ovido mojado de tal modo que lo que se avizora para los trabajadores sinceramente es un desastre en grande porque la ley que va a promulgar mañana el presidente Evo Morales es eso cuando usted encuentre un muerto se lo regalamos y usted tendrá la tarea de resucitarlo pero además el gobierno no va a poner un solo peso ni siquiera la promesa que les dieron a los trabajadores de Ilvo ni siquiera en promesa no o sea usted resucite al muerto como pueda y como usted y yo y todos sabemos los muertos no resucitan solo situaciones milagrosas cuando se trata del hijo de Dios pero estas empresas no son hijos de Dios entonces lo más probable es que los trabajadores picados por la tentación pues diga si nos hacemos cargo y cuando viene el momento de los que hubo y hay que hacer funcionar la empresa no se tiene como porque si la empresa es grande menos menos pero ese decreto tendrá un impacto terrible en la en el desincentivo a invertir si usted corre el riesgo de que los trabajadores un día que se pelean con usted o porque usted se atrasó tres meses en el pago de los sueldos porque no puede con el pago de los intereses al banco porque aprobaron el doble aguinaldo porque etcétera etcétera factores usted está en situación de dificultad bueno usted corre riesgo de que los trabajadores le expropien sin ninguna indemnización le expropien su empresa y esto de acuerdo a la ley que se aprobará mañana es un procedimiento sumarísimo rapidísimo en un mes usted puede perder 60 años de trabajo los trabajadores se convierten en un consejo de administración van donde un juez y en un mes dice la ley a lo máximo en un mes el juez determina que la empresa pasa a manos de ese consejo de administración todo todo lo que usted tiene sabe la ley actualmente es una ley sabia que dice que cuando la empresa entra en crisis en quiebra o se de cara en lockout es decir de cierre intempestivo y todos los trabajadores quedan en la calle inmediatamente se hace una junta de acreedores ¿no? porque claro los trabajadores no pueden quedar desprotegidos tienen que pagarles sus beneficios sociales eso es lo justo ¿verdad? entonces si el empresario no puede hacer frente a sus deudas hace frente tiene que pagar esas deudas especialmente las sociales con el remate de la empresa la empresa se vende y con la plata de esa venta se vende el terreno se vende la fab etcétera etcétera con esa venta se paga los finiquitos a los trabajadores luego las deudas que puedan tener con los bancos las deudas a terceros etcétera 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 esa es la ley no se necesita otra ley esto es otra cosa esto no tiene que ver con la justicia y la protección a los trabajadores esta es una es una ley para que al menor percance que pueda tener un empresario los trabajadores puedan brincarle a la propiedad del empresario un empresario que está en dificultades pero que no ha cerrado que por ahí el valor de su empresa es muchísimo más que las deudas que pueda tener la pierde no se habla de indemnización no se habla de hacer cuentas a ver si las deudas son más de los activos que tienen no 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 los trabajadores se convierten en una junta de administración van donde el juez un mes después le brincan y la empresa pasa a manos de los trabajadores ya no hablo de lo de lo irracional desde el punto de vista económico pero hablo de la injusticia que puede conllevar esto alguien usted que invierte en una máquina de coser en una máquina de tejer compra tres máquinas de tejer tiene sus overlans que se llaman esas máquinas semiindustriales pone su tallercito contrata cinco trabajadores pero luego el gobierno dice doble aguinaldo y usted no no puede le suben la tasa de interés y usted no puede entonces dice bueno antes de entrar en cifra en rojo antes de deber más porque hasta hoy estoy al día con mis trabajadores pero antes de empezar a deber yo cierro porque ya ya no sale como dice la gente ya no sale si usted quiere cerrar esa empresa no puede cerrarla porque los trabajadores se convierten en comité de administración y le quitan sus máquinas su overline su máquina tejedora yo no creo que los trabajadores puedan ser tan locos en en hacer en tomar este tipo de determinaciones ¿verdad? normalmente cuando los trabajadores piensan en la autogestión en el control obrero es cuando las cosas van mal en una empresa van mal y es un una tabla de salvación un grito desesperado por mantener los puestos de trabajo pero como le digo no hay ninguna experiencia positiva porque lo que heredan es un muerto pero esto esta nueva ley podría permitir estas injusticias y por eso no es raro que la confederación de empresarios privados haya levantado el grito al cielo y se haya declarado en emergencia pero está esa posibilidad de que por ahí usted tiene un trabajador que quiera avivarse y cuando usted tiene la primera dificultad se retrasen los sueldos bueno de repente le quitan lo que es suyo sin saber si eso sobrepasa el valor de los sueldos que adeuda si sobrepasa el precio de los finiquitos se queda sin el terreno que usted compró con un esfuerzo espantoso hay una injusticia pegada a esta ley porque no tiene que ver con salvar a la clase trabajadora tiene que ver con hundir a el sector empresarial pero el gobierno no ha necesitado esta ley esta ley será el cherry sobre la torta porque durante estos 12 años lo único que ha hecho este gobierno ha sido ser patrocinador del descalabro de la inversión privada y de los sectores productivos es decir de esa actividad de la industria manufacturera que transforma y que le incorpora valor agregado a los productos las cifras son tremendas en el 2014 habían 167 mil empleos en 51 mil casi 52 mil microempresas las pequeñas y medianas se habían reducido a 856 y las grandes quedaban 45 grandes grandes es una empresa que le digo con 500 600 trabajadores que en cualquier otro país es una pequeña empresa y no le hablo de Estados Unidos no le hablo del Perú o Chile a ver una empresa de mil obreros es una empresa mediana en el Perú una empresa mediana tendiendo a chica bueno en Bolivia ya no quedan estas empresas no hay ninguna empresa con más de mil obreros salvo Wanuni que es la empresa minera que está produciendo pérdida 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 el 2006 tenía 800 trabajadores hoy está bordeando los 5000 saben que los cooperativistas fueron asimilados como asalariado y el resultado está claro desde el 2005 el 2005 registró 18 millones de bolivianos en pérdida y va a pérdida pérdida no sólo tiene que ver con los precios internacionales sino con la productividad hay tanto trabajador y la producción no sólo aumenta sino que decae que está claro que no puede ser una empresa rentable una empresa modelo en fin y esta es una de las empresas la más importante administrada por el estado pero estamos hablando de empresas privadas otra información dice que el 2017 de 8000 empresas registradas sólo 1200 continuaban en el rubro es decir el cierre de empresas fue brutal entre el 2011 y el 14 cerraron 580 empresas entre el 2015 y el 2016 cerraron 600 empresas le estamos hablando de empresas legalmente constituidas dedicadas al rubro textil estos datos sobre importación exportación creo que grafican muchísimo lo ocurrido en el país el 2016 perdón el 2010 las exportaciones en confecciones textiles eran de 2700 algo más 2700 toneladas que la industria textil exportó le estamos hablando del 2010 eso significado 57 millones de dólares y la importación de textiles era de 13 mil con un valor de 37 millones es decir el 2010 para redondear y no enredarlo con las cifras se exportó 57 millones en productos textiles manufacturados 57 millones y se importó 37 por lo tanto teníamos un superávit de 20 millones exportábamos 20 millones más de lo que importábamos eso es el 2010 7 años después del gran gobierno del presidente Evo Morales las exportaciones textiles habían bajado de 57 millones a 3 a 3 y las importaciones habían subido también habían bajado a 24 pero entre 3 y 24 teníamos un déficit de 21 millones de dólares esto es lo que refleja cuando baja la producción se cierran industrias se pierden pues masivamente puestos de trabajo les reitero esta cifra en 2010 exportábamos 57 millones de dólares en productos textiles y en junio del 17 es la información habíamos reducido esa cifra a 3 a 3 eso significa menor producción eso significa menor inversión eso significa menor puestos menos puestos de trabajo porque se cierran las industrias porque se produce menos porque se cierran los mercados cuando Evo Morales se pelea con los gringos echa al embajador no quiere saber más de la DEA en fin hay una relación tensa muere el imperialismo norteamericano se cierran las preferencias arancelarias al mercado más grande del planeta que es el de los Estados Unidos se acaba el ATPDA y se cierran las exportaciones textiles que el mercado preferente era Estados Unidos se desmoronan eso ocurre el 2009 2012 y que hace el gobierno nada la tarea del gobierno era buscar mercados buscar mercados apertura de mercados hubo un intento con los venezolanos y fue una tragedia no un desastre una tragedia ¿sabe por qué? porque se exportaron se levantó la expectativa en los empresarios se mandó la mercadería y nunca la pagaron nunca la pagaron y eso fue todo no hubo un lobby otra vez hacia los Estados Unidos hacia Argentina hacer coproducciones ningún ningún intento porque el sector industrial no simplemente no le interesa tenemos exportaciones no tradicionales en general ya no solo textileros no tradicionales significa exportaciones de todo menos gas petróleo y minerales 2011 teníamos dos mil millones de exportaciones en general el 12 habían subido a tres mil el 13 baja otra vez a casi dos mil novecientos el 14 sube a tres mil seiscientos el 15 dos mil quinientos no está nada mal pero aquí no hay productos manufactureros es decir la manufactura cae es decir esta industria transformadora que convierte el algodón en tela y la tela en camiseta eso cae y el grueso de las exportaciones no tradicionales son también productos como la soya la quinoa no hay productos transformados muy pocos es decir de la soya al aceite se exporta aceite pero muy poco el grueso en volumen y en dinero es soya cosecha exportación quinua podríamos exportar no sé hamburguesas de quinua no no exportamos hamburguesas de quinua exportamos solo quinua porque cuando ya usted quiere transformar algo entonces se encuentra con los tremendos problemas no solo si es que usted solito consiguió un mercado para su producto pero luego va a encarar problemas como las normas internas doble aguinaldo ¿sabe cuántas empresas terminaron su existencia con el doble aguinaldo? no es ningún regalo para los trabajadores es la puerta hacia el desempleo el subsidio de lactancia poco se ha hablado de esto pero es también un subsidio que abre la puerta al desempleo el subsidio de lactancia dice la norma social es de un salario básico y la norma se aprobó cuando el salario bajo básico era tan reducido que alcanzaba a lo mucho para dos tarros de leche en polvo pi eso era lo que se daba a las mamás para que en el periodo de lactancia las mamás tomen leche hoy continúa siendo un salario básico como el salario básico ha subido tanto el subsidio de lactancia ya no tiene que ver con los productos lácteos lactancia entonces usted verá recibir esos carros de supermercado rebalsando de productos porque con dos mil bolivianos pues es la retribución salarial de un mes ¿no? esto que es una alegría para los trabajadores también es una puerta para el desempleo ¿por qué? porque el trabajador el empresario tiene una planilla y tiene diez trabajadores ganan de a dos mil bolivianos cinco de ellos van a ser papás o mamás la planilla le subió en un cincuenta por ciento ¿qué hace el empleador? dice tengo que despedir a uno o dos no le queda otra no los puede despedir a los que van a tener hijos pues despide a los que no van a tener hijos el subsidio de lactancia es algo que tenemos que discutir porque no veo por qué el empresario tenga que recibir la noticia ¿sabe qué señor empresario? voy a tener voy a ser mamá o voy a ser papá ¿qué tiene que ver el empresario con la decisión soberana de una familia de tener hijos o de una familia o de la mujer o del trabajador porque uno le tiene que contar al empresario e inmediatamente la cara del empresario se descompone ¿no? ¿por qué? porque tiene que pagar el famoso subsidio de lactancia que puede llevar al empresario a la ruina tiene que ser el seguro no tenemos seguro no tendríamos que tener seguro y el seguro encargarse del pago de este subsidio como del resto de las cuando uno se está enfermo uno no va donde el señor empresario me van a operar de apéndice ay que desastre no uno se va tiene su seguro se va directo al hospital lo único que le llega al empresario es la baja ¿no? bueno el subsidio de lactancia tendría que ser lo mismo pero no lo es entonces es una carga social enorme que también es una puerta hacia el desempleo en fin desempleo 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 ¿qué es lo que va a pasar con esta ley de empresas sociales? no será la única causa la causa como ven es mayor la falta de incentivos la política social la imposibilidad de abrir mercados la llegada de los productos chinos los chinos han cerrado empresas en nuestro país que da calambre porque ¿quién puede competir con una empresa china? hubo una movilización de los zapateros no sé si usted se acuerda ¿por qué? porque los zapatos chinos pues usted los compra a dos dólares ¿quién puede producir en nuestro país un zapato a dos dólares? entonces se cierra también no solo son los textiles pero todo tipo de empresa porque los chinos producen muy barato ¿por qué? por la escala ellos producen para millones de millones de millones en el mundo entonces su producción se abarata no solo por la mala calidad en muchos casos pero se abarata por la gran dimensión la escala de producción en cambio nuestros zapateros producen diez zapatos quince zapatos digamos una gran industria Zamora producirá cien zapatos de cada modelo pero las escalas son pequeñísimas es prácticamente artesanal entonces es un zapato que cuesta y el usuario no le está importando el drama del empresario ni del trabajador busca lo más barato y entonces compra producto chino entonces los chinos son son responsables también junto con la política del gobierno porque no puso ningún freno a la importación de los productos chinos de el cierre de las empresas el dos mil nueve ya había una tendencia clara el ochenta por ciento de las exportaciones de nuestro país ya tenían que ver con el extractivismo como política central de productos no renovables ¿qué quiere decir extractivismo? usted encuentra litio hay que explotar litio usted encuentra oro hay que exportar oro usted encuentra estaño hay que exportar gas estaño es decir hay que exportar toda la riqueza del país sin transformarla sin industrializarla que fue la gran reivindicación de las luchas del dos mil tres cuando hablan de industrialización pues Evo Morales piensa en una planta de dos mil millones de dólares para producir bolsitas de plástico ¿no? o fertilizantes etcétera no hablábamos de industrialización para que los obreros para que el ciudadano boliviano para que mi papá para que los papás de este país para que las mamás de este país tengan un empleo digno tengan un empleo con un salario fijo con seguro social con aguinaldo con vacación con jubilación eso es lo que queremos un empleo de calidad 12 años después del gobierno de Evo Morales lo último que hay es empleo de calidad ni siquiera en el sector estatal todas las quejas que recibo últimamente tienen que ver en el sector estatal con la sobreexplotación de los trabajadores contratos a nombre de consultores y para obtener un contrato hay personas que están hace cinco años o seis o siete años a contrato y usted tiene que trabajar dos o tres meses gratis sin abrir la boca para que le renueven el contrato y ese enero y ese febrero y ese marzo en el que usted estaba esperando su contrato no le pagan no le pagan trabajador a contrato quiere decir que usted trabaja las horas que le piden usted no puede reclamar si le dicen que vaya domingo usted va el domingo las horas extras pasaron a ser un lujo inalcanzable ¿quién cobra las horas extras en nuestro país? nadie menos en la empresa estatal y esto no solo es en la administración central sino todas las empresas estatales incluyendo incluyendo el sector salud es dramático los que tienen ítem tienen un sueldo los que están a contrato tienen otro contrato y se supone que a contrato es un proceso transitorio hasta que usted pase a planilla pero no es así usted se queda a contrato eternamente ganando la mitad de lo que ganan los de ítem entonces ya los ítems no se aumentan lo que se aumenta en el sector estatal son los contratos ¿esto le permiten al sector empresarial? no entonces en el sector empresarial la posibilidad de inversiones en el sector manufacturero es simplemente nula ¿quién? ¿quién puede ser el loco que quiere invertir su plata que quiere invertir un millón de dólares dos millones las inversiones anteriores eran mucho más significativas 20, 30, 50 millones de dólares que invertían para instalar una fábrica ¿cuánto costará Soboce? ¿cuánto habrá costado Ametex? más de 50 millones de dólares bueno hoy no hay ningún loco ningún empresario loco que quiera invertir en Bolivia y menos en La Paz un monto de ese estilo ni siquiera un millón de dólares ¿para qué? si hay la posibilidad de que si usted se equivocó en el rubro si usted hizo mal cálculo en esto si usted no tomó en cuenta el doble aguinaldo en fin si le subieron la energía eléctrica si le subieron las tasas de interés en fin usted no puede equivocarse no hay derecho a equivocarse porque si usted se equivoca entonces los trabajadores se adueñarán de lo que usted invirtió de su millón de dólares ante ese riesgo no le digo que vaya a ocurrir pero ante ese riesgo es difícil que un empresario invierta en nuestro país ¿qué empresas van a invertir? ¿qué empresas van a aparecer? las CAMSE las chinas como la CAMSE pero pueden ser de cualquier otra nacionalidad incluyendo empresarios bolivianos ¿qué quiero decir con CAMSE? empresas que no tienen nada es decir que cuando los los obreros digan nosotros nos hacemos cargo se van a hacer cargo no solo de un muerto sino de un fantasma porque no tienen nada la CAMSE no tenía ni una línea telefónica a su nombre dirección hotel no sé cuántos ¿qué tiene de propiedad? nada cuando la CAMSE se va a trabajar a Cochabamba para hacer la presa de Cochabamba se queda con la maquinaria de la empresa de la empresa anterior no ha puesto un tornillo un tornillo en este país ganan un contrato y subalquilan a empresas nacionales si no hacen el contrato pues lo único a lo único que le puedes caer es a una boleta de garantía que le pide el gobierno que a veces funciona que a veces no funciona pero tiene un edificio la CAMSE tiene una camioneta un jeep no tiene nada y esas son las empresas ese es el nuevo modelo de empresa son empresas que ganan contratos que viven de los contratos del estado que los obtienen a través de la corrupción y de las coimas y que no tienen nada en el país ese es el tipo de empresa que fomenta el gobierno y fomenta con estas medidas la CAMSE no tiene trabajadores la CAMSE no tiene absolutamente nada nada todos los trabajadores que son empleados por las empresas chinas son a contrato son a contrato y además usted ha oído las quejas sobre el trato los insultos en fin eso es ya un subproducto ¿no? de empresas de este tipo que son las empresas de la sobreexplotación ¿qué va a pasar con los que no consiguen trabajo en la CAMSE en estas otras empresas chinas? bueno como no hay subsidio de desempleo en nuestro país sálvese quien pueda entonces nos volvemos todos cuentapropistas y entonces abrimos un tallercito clandestino contratamos al tío al sobrino todos nuestros hijos se ponen a trabajar en el taller porque no queremos contratar a ajenos ¿no? porque por ahí los ajenos nos piden aguinaldos dos aguinaldos son todos talleres clandestinos de la sobreexplotación trabajan 12 horas 16 horas el ministerio de trabajo jamás llegará a esos talleres clandestinos o si usted no el taller clandestino y sobreexplotador ya es algo porque transforma como sea hacen todos estos productos que se exponen que exponen las mañaneras ¿verdad? chalecos ropa pantalones en fin que no pueden competir con la ropa usada pero que hacen el esfuerzo ¿cuál es la perspectiva de esa industria? la sobrevivencia por la vía de la sobreexplotación de sus pocos trabajadores la otra es comprar y vender la otra es ser minibucero porque en el país no hay posibilidad se ha cerrado con Evo Morales de momento ese será otro de los legados de Evo Morales el empleo de calidad el empleo de calidad que está reducido a un realmente a un puñado de obreros que forman parte de la clase obrera y que son todavía trabajadores con todos los beneficios con un sueldo que se les paga relativamente de manera puntual que tienen seguro médico que tienen jubilación que tienen aguinaldo esos quedan pocos cada vez menos era el 80% hace 10 años se calcula que hoy perdón era el 20% de la fuerza laboral hace 10 años se calcula que hoy se ha reducido bordeando el 10% el 90% de la fuerza laboral del país sálvese quien pueda sálvese quien pueda ese es el legado ese es el gran regalo de Evo Morales a la clase trabajadora la característica la precariedad la precariedad hemos perdido la calidad en el empleo si obtenemos un empleo es con un salario tan bajo tan bajo que el trabajador mismo no es estable el mismo se va claro porque no puede hay cualquier cantidad de empleos que no llegan a pagar los 2 mil bolivianos al mes y la gente acepta por la desesperación entonces esa es la perspectiva la perspectiva de una industrialización en el país ninguna ninguna al revés lo poco que queda se va a ir cerrando y todos los trabajadores que quedan en este ejército de desempleados se convierten en microempresarios se convierten en talleristas se convierten en vendedores bueno y también apuntan al contrabando donde se hacen buenos negocios al narcotráfico porque se hacen buenos negocios y que le puedes decir a un padre de familia con 8 hijos 5 hijos 2 años desempleado vendiendo algo en los mercados si tiene la posibilidad de participar en el contrabando participa en el contrabando si tiene la posibilidad de meterse en narcotráfico se mete en el narcotráfico esa es la degradación de nuestra clase obrera lamentablemente se requiere dar vuelta a la tortilla otra vez para darle condiciones a aquellos que quieran abrir empresas condiciones a aquellos que quieran hacer industria pero eso tomará no años décadas después de que Evo Morales se vaya convencer a alguien de que no le vamos a expropiar su empresa de que tiene la seguridad de invertir de que no le vamos a cambiar las reglas laborales en fin tomará décadas de momento eso un país cada vez más pobre una vez un país con indicadores de menores condiciones laborales pues entre nosotros y un trabajador en la Argentina y un trabajador en Chile hay un mundo de diferencia un mundo significa que nosotros estamos en el quinto mundo y ellos en el tercer mundo y si no es el quinto es el sexto cada vez con condiciones laborales de peor calidad lo que le digo con cifras lo ve usted a su alrededor pues sí y uno dice ¿será esto lo que quiere el gobierno? ¿el socialismo por la vía del desastre? es decir que se acabe toda la empresa privada y hemos llegado al socialismo por la vía del desastre es posiblemente posiblemente esa sea su meta yo me despido de ustedes con un saludo fraterno cariñoso a todos los trabajadores sobrevivientes de la política de Evo Morales con la esperanza de que tengamos nuevos días de trabajo de esfuerzo de lucha de engrandecimiento del país que es a través de convertirnos en un país que transforme su materia prima que dejemos de exportar materia prima y materia prima y el extractivismo y que un día lo que fue un sueño de nuestros padres por lo menos sea una meta de nuestros nietos feliz primero de mayo si es que podemos hacerlo así y conmigo será hasta el miércoles usted está escuchando Cabildero Cabildero Cabildero